Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio de movimiento circular. Me dice una piedra de 2 kilogramos se amarra al extremo de una cuerda de 60 centímetros de largo y se le hace girar a razón de 120 vueltas en 0,2 minutos. Y me piden una serie de cosas. Es decir, tengo una piedra de masa igual a 2 kilogramos, se amarra al extremo de una cuerda de 60 centímetros de largo, es decir, una cuerda de longitud de 60 centímetros y se hace girar a razón de 120 vueltas, es decir, n igual a 120 y el tiempo que tarda en dar esas 120 vueltas es de 0,2 minutos. Bien, lo primero, minutos lo paso a segundos, es decir, 0,2 por 60 segundos que tiene cada minuto, por lo tanto, 12 segundos. Bien, eso es lo que tarda, 12 segundos, en dar 120 vueltas. De acuerdo, 60 centímetros es igual a 0,6 metros. Bien, he pasado mis unidades, como siempre, metros partido metros y segundos. Bien, me dice la sedación centípeta, velocidad angular, velocidad tangencial. Bien, primero voy a calcular la velocidad angular, que yo sé que es 2 por pi por la frecuencia. Y como sé que la frecuencia es 1 partido por el periodo, sustituyo aquí y tengo 2 por pi partido del periodo. Bien, tengo que calcular el periodo. ¿El periodo qué es? El periodo es lo que tarda en dar una vuelta. Bien, yo tengo aquí mi cuerda y aquí en el extremo una piedra. Y la hago girar. ¿De acuerdo? Bien, la longitud de esta cuerda, ¿cuánto es? 0,6 metros. Bien, pues esto va a ser un movimiento circular. Y la longitud de la cuerda va a ser el radio de ese movimiento circular. Bien, por lo tanto, venga, me dice que tarda 12 segundos en dar 120 vueltas. Es decir, 12 segundos en dar 120 vueltas. Bien, ¿cuánto tiempo tardará en dar una vuelta? Que ese es el periodo. X será igual a 12 por 1 partido de 120. Por lo tanto, X es igual a 0,1 segundos. Bien, pues ese es el periodo. El periodo, lo voy a poner aquí, el periodo es 0,1 segundos. Bien, es el tiempo que tarda en dar una vuelta. De acuerdo, pues lo sustituyo aquí, será 2 por pi partido del periodo que es 0,1 y obtengo la velocidad angular que es de 62,831 y las unidades como es velocidad angular radianes partido por segundo. Bien, ahora, la velocidad lineal. Bueno, es fácil porque la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, es decir, 62,831 por el radio que hemos dicho que es, aquí le hemos puesto 0,6 metros. Por lo tanto, 37,69 y como es velocidad lineal, metros partido por segundo. Vale, y por último, la aceleración centrípeta, que es igual a velocidad al cuadrado partido por el radio, velocidad lineal, es decir, 37,69 elevado al cuadrado partido por el radio, que hemos dicho que la longitud de la cuerda es igual a 0,6. Por lo tanto, 2367,56 y como es aceleración, metros partido por segundo al cuadrado de unidad. Y ya está terminado el problema.